Y hasta siempre En cada chascarera yo estoy volviendo al pago Y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago En cada chascarera yo estoy volviendo al pago Crepiz hoy cuando siento Santiago que te nombran Y el diablo de la macha, el corazón me rota Crepiz hoy cuando siento Santiago que te nombran Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala Un collurio de ausencia se prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón potrero Santiago del Estero es un chango moreno Chila lo piel morena Bombi estoy vidalero, cantor de chacarera Claro soy santiagueño, chila lo piel morena Bombi estoy vidalero Añoró la noche santiagueña Y ese parral por cielo con lastimo de estrellas Lejos del pago añoró la noche santiagueña Andar es mi destino Llamen pagos ajenos Pero a mi santiagueña Mi esquila siempre vuelvo Andar es mi destino Llamen pagos ajenos Santiago del Estero Es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón potrero Santiago del Estero es un chango moreno Chau, chau, muchas gracias Chau, hasta siempre Escondido me han pedido y escondido te iré a... A ver, a ver Escondido a medianoche y escondido al aclarar En la fiesta de la amiga Escondido he de bailar Escondido a medianoche y escondido al aclarar Escondido a medianoche y escondido al aclarar Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver Aunque la nube es de bailar Aunque la nube es de tapensal y si sabes que te quiero Y se acaba esto ¡Muchas gracias! Esa Esa Aray, lara, 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 lara Aray, lara, lara, lara Aunque la nube es de tapensal y si sabes que te quiero ¡Hasta otra vuelta! Aray, lara, 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 lara Aray, lara, 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 lara Aunque las nubes te tapen salí si sabes querer